Entonces, yo soy multiorgásmica, entonces en una ocasión hicimos como un reto de ver cuántas veces podíamos lograr que yo me venga al final de la noche, entonces estuvimos, no dormimos la noche completa, una pausa, otra vez, una pausa, otra vez, fue una sola noche, pero fue intensa, no la voy a olvidar. ¿Cuántos orgasmos llegaste? Casi 50. Sí, te lo juro, no recuerdo el número exacto ahora porque pasaron muchos años. ¿Casi 50 en...? En la noche completa. ¿12 horas? 10 horas, sí. Pero habían descansos de como media hora en el medio, en una que otra ocasión, una hora, porque no siempre podíamos esto saber. Pero es que yo soy muy fácil. O sea, a mí tú me tocabas y ya. O sea, no es tan, si me conocieron, no es tan difícil. Ya. Mi amor, ya.